Buenos días a todos, muchísimas gracias por la presencia de ustedes en el Congreso APRESID y en este estallar especialmente. Yo soy José María Berreta, soy miembro de la regional La Pampa e integrante de comisión directiva. Bueno, el que vamos a presentar ahora es a Diego Henrich, Master MBA, Ingeniero Agrónomo, cofundador y socio de los proyectos Carnes Validadas, Patagonia Sustentable y líder del proyecto Redacua de APRESID. El nombre del taller va a ser Carne 4.0, cómo agregar valor en la cadena de la carne para satisfacer al consumidor del siglo XXI. Vamos a tener hasta los 25 minutos de exposición de Diego y después van a estar las preguntas de ustedes. Bueno, adelante Diego. Bueno, muchas gracias Pampa. Bueno, vamos a hablar un poquitito de cuáles serían como alternativas a agregar valor a la cadena de valor de la carne. Le voy a contar un poquitito de historia. Cuando recién me recibí allá por el año 96, mi primer trabajo, y recién lo acabo de ver a Víctor Tonelli en la sala anterior, fue una integración ganadera que en esa época se daba para resolver un problema que era que se caía en toda la cadena de consignatarios. Quienes tienen más de 20 y pico de años en la producción, recordarán que caían las grandes firmas consignatarias y arrastraban a frigoríficos, arrastraban a productores. Y hubo varias integraciones en la cadena de valor de la carne y muchos desafíos para agregar valor a la carne. Y en esa época estaba nosotros, junto a un compañero, en esa época de la facultad, desarrollamos cabañas Kenilo, que fue una integración ganadera de productores del CREA Necochea Quequén, que vendían carne, que vendíamos carne envasada al vacío, similar a lo que hacían en ese momento cabañas las lilas, que era justamente Víctor Tonelli. Y llegamos a tener el 6% del mercado de Necochea. Realmente era diferenciación, era incluir marca, era carne a pasto, no había feedlone hace 20 y pico de años, ninguno tenía encierre a corral. Y realmente hicimos mucha comunicación. Y como nosotros, en aquel momento, hubo realmente muchos grupos de productores en todo el país que pusieron carnicerías y se integraban verticalmente, y ya era por carnicerías boticos, por distribución de carne, pero realmente hubo varias alternativas y proyectos que se desarrollaron en aquel momento. Obviamente todo eso terminó porque como son los ciclos, también estaba el Tejar, quizás lo recuerden, estaba el Tejar con las carnicerías de Saladillo y la integración a la exportación. Y eso se quedó en el camino por una cuestión política en aquel momento. No teníamos a Moreno, teníamos a Dualde, y Dualde decidió que no se pagaba el IVA, que el negro era mejor que el blanco y se acabó todo el negocio en aquel momento de las carnicerías integradas. Y entramos en un periodo de casi 20 años que éramos productores ganaderos, que no diferenciamos, y ni les voy a contar del 2008 para adelante porque lo han sufrido la mayoría, realmente mucho para atrás y desgano, y era sobrevivir en ganadería. Y así vivimos estos 20 y pico de años, y desde ese lugar lo hablo, como productor ganadero y haber estado en la integración ganadera. Pero siempre me quedan las ganas de seguir integrando, de seguir pensando en cómo agregar valor a la carne. Y ahí venimos, ¿y por qué hablamos en este momento otra vez de carne? Esa es la parte, me voy a tirar con el vasco porque tengo parte de vasco. Bien, el último año, como venimos batiendo récord de exportación de carnes y realmente era algo que siempre soñábamos, siempre escuchamos a los analistas, y ese 77% interanual de venta de carne, la apertura del mercado de China que es una aspiradora de carne, 2 de cada 3 kilos que salen de la producción argentina, van a parar a China, estamos cumpliendo con la cuota Hilton a full, las 30 mil toneladas las estamos enviando, este año arrancamos igual. Ya es la segunda cadena de valor agroindustrial, la carne, y hay artículos en estas últimas semanas que piensan que la carne puede llegar a estar dentro del primer, la buena agroindustrial de la Argentina. Está quinto, están quinto en el complejo exportador. Realmente la carne, estamos en un momento espectacular para desarrollar el mercado de carnes en Argentina. Y hablábamos del consumidor. Este gráfico representa un estudio de Deloitte del año 2015, y en ese momento el estudio decía que la mitad de los consumidores, esto está hecho en Europa, está hecho para Alemania, Italia, Gran Bretaña, Holanda y creo que Suiza, donde la mitad de los consumidores esperaban al momento de tomar la decisión de comprar carne, miraban el precio, el gusto y la conveniencia. En definitiva era carne. Ahora, ya hace cuatro años atrás, la mitad expresaba que quería saber si era saludable, si era inocuo, producido éticamente, y también tener una experiencia en la compra de carne. Y ahí es donde empiezan a desfasarse, porque uno tiene que empezar a transmitir de la carne cómo llegamos al consumidor a decirle qué es saludable, qué es inocuo, es algo como demasiado por ahí estéril, no sabemos cómo transmitirlo y qué hacer y cómo llegar al consumidor que está demandando eso. Un estudio reciente de mayo de este año habla que ya no es el 50%, para el año que viene es el 98% de los consumidores de Europa, avanzado notablemente, y todos te piden sustentabilidad. Y es, como veníamos en la charla contigua de Víctor Tonelli y de Miguel Álvarez, realmente hablan de sustentabilidad, quieren saber quién produjo la carne, cómo fue producida, de qué manera fue producida y cuáles fueron las técnicas y las tecnologías aplicadas, y justamente que apliquen lo que es el concepto de sustentabilidad que el consumidor tiene. Entonces tenemos que ver qué es lo que está demandando el consumidor y cómo nos comunicamos con ese consumidor. ¿Cuál es la posición de la carne argentina en definitiva? La carne argentina dentro de Europa, esto es un estudio del IPCBA, está posicionada como segunda en todos los países que entra la carne con carne Hilton, está segunda después de la carne local, como reconocimiento, como carne a pasto, como calidad, como terneza. Realmente tenemos una oportunidad muy grande para aprovechar. Estamos pensando en el mercado europeo porque es el mercado de la Hilton, pero también vamos al mercado chino, que es muy incipiente, estamos empezando a entender que aparte de la vaca, están empezando ahora a demandar cortes de calidad, igual que la Hilton, y con las mismas, en definitiva, demandas. Y acá venimos a carne 4.0. ¿Por qué pusimos este concepto de carne 4.0? Es un concepto que se basa en la industria alemana, que en definitiva fue un momento en donde se interconectaban todos los actores de la cadena por inteligencia, en definitiva por el Internet de las cosas. Estaba todo conectado y nosotros estamos convencidos de que eso va a pasar y tiene que pasar en la ganadería que tenemos para comunicar de aquí para adelante. Y ha llegado el momento de interconectar todas las cosas. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la identificación electrónica. Por ejemplo, una tecnología que está muy en boga y que se está charlando, se está debatiendo, si la tenemos que usar o no la tenemos que usar. Bueno, nosotros, en nuestra opinión, lo que estamos viendo en la identificación electrónica es algo que va a valer no solamente para la trazabilidad y lo que está aplicando hoy la reglamentación de lo que es ENASA. Véanlo también como una herramienta, la identificación de cada animal es una herramienta que les va a permitir hacer la trazabilidad del animal, de toda la información del animal, desde pesadas, desde vacunaciones. Toda la información va a estar referida a las cabezas. Incluso lo que es, y hay un seguimiento muy importante, por ejemplo, en la genealogía. Hay una empresa de genética local que, por ejemplo, están haciendo un programa de seguimiento de terneros de inseminación. Esos terneros de inseminación tienen diferencial de precio. Hay un caso puntual en Brasil, porque me pidieron caso puntual en Brasil, que inseminan con Angus y tienen diferencial de casi 20% de los terneros en precio a la hora de venderlos al eslabón siguiente, que es el invernador. Eso en Paraguay, por ejemplo. Hay un grupo de asesores argentinos que están con un grupo de productores paraguayos que tienen identificado durante 3 años 80.000 animales. Y a los 3 años lograron identificar que no todos los proveedores tienen la misma calidad. Hay terneros que ganaban 300 gramos por día, y hay terneros que por ahí ganaban un kilo. Y eso es genética, y eso es trazabilidad, y eso es identificarlos por cabeza. ¿Cómo lo hacían? Electrónicamente. Más allá de que cuál es el sistema electrónico, ya sea la caravana, ya sea el chip subcutáneo, el que sea, no opinamos sobre eso. Queremos que les quede bien en claro que la identificación de la cabeza no es para cumplir con una demanda del SENASA, sino que es una herramienta para los productores, para todas las otras tecnologías que van a ir sumándose en el futuro. Después el tema de la teledetección, por ejemplo. Hay el tema de las evaluaciones, es decir, todo lo que es fotos satelitales, ya estamos acostumbrados, los que venimos de agricultura, a utilizarlas. Pero este año, en junio del 2019, el CONAE lanzó el satélite SAICOM. El satélite SAICOM es un satélite radar, y el satélite radar lo que permite es evaluar y cuantificar la humedad de suelos. Y eso nos va a permitir, en definitiva, cuantificar la humedad y cuantificar el crecimiento de pastizales en aquellos lugares que son demasiado extensos y que no sabemos cómo cuantificarlos. Son herramientas que van apareciendo que van a poder ayudarnos a la planificación de la ganadería. Después viene el tema de los sensores. Aquí puse un par de casillas de operar. Estas son alemanas. Estas dos ganaron el año pasado en Alemania un concurso que hay de una feria ganadera. En definitiva, son casillas inteligentes que identifican al animal. Y lo que hacen es, pueden diagnosticar pesuñas, problemas de pesuñas y estado de la vaca. Está fundamentalmente llevado a tambos. Pero bueno, son cosas inteligentes que están, otra vez, están referidas a la cabeza, al animal. Arrear es un cojerjo referenciado que es un proyecto de Tandil que eso se está desarrollando. Es en definitiva la identificación electrónica y transmisión en tiempo real de la ubicación del animal. Obviamente que son todas, estas son tecnologías que hoy las estamos viendo como incipientes, como desarrollos, y todavía no están con un desarrollo comercial y un uso. Pero son cosas que ya se están desarrollando. Y Ascent, es otra empresa, creo que esa es inglesa, que también habla de que las vacas conectadas son el futuro de la industria ganadera. Es decir, toda la industria ganadera, fundamentalmente lo que es Europa, Australia y Argentina, se está desarrollando muchas aplicaciones y tecnologías referenciando a la cabeza. Después podemos hablar de los prescriptores digitales. Este es el caso de Digirodeo, por ejemplo. Son un, no sé, quizás haya alguien de Digirodeo. Es una startup que hace tres años presentó acá en Argentina. Es una jeringa que tiene esta carcasa que identifica al animal en el momento que lo va a vacunar y al final del día emite un certificado electrónico que uno guarda en el celular. Entonces sabe qué dosis le dio a cada animal y hace un certificado electrónico al final del día. Si son una cantidad de animales importante, obviamente es un certificado. Y ese certificado digital que relaciona, otra vez, la cabeza con el certificado digital es no errarle en un número, saber que está, y eso obviamente es la automatización de las tareas que se van haciendo en la manga. Después hay una empresa que se llama Maya Graysing, son australianos. Ellos tienen un sistema, tienen un desarrollo tecnológico que lo que hacen es balance forrajeros y van siguiendo y se jactan, por ejemplo, en la publicidad de ellos, si lo miran en la página, se jactan que uno puede seguir su rodeo desde sentado en Nueva York tomando un café en Australia. El rodeo en Australia, entonces se puede identificar dónde están los animales, qué están comiendo, cuánto están comiendo, y si pueden hacer los movimientos de hacienda y cómo van avanzando hacia adelante. Realmente ese proyecto es muy, muy interesante, necesita muchísima información, por eso hablamos de las fotos satelitales, hablamos de la humedad, hablamos de los animales, la ubicación. Bueno, hay hoy soportes tecnológicos que están desarrollando usos concretos de la información. Después está el proyecto, por ejemplo, Data Master, también son australianos, y básicamente lo que hacen eso es, otra vez, identifican al animal electrónicamente y ponen balanzas en el campo, distribuyen balanzas en el campo, cerca de las bebidas, y los animales van pasando, y es como que se van pesando, y en la medida que se van pesando, van transmitiendo en tiempo real las pesadas, y van siguiendo los estados de los animales. Por ejemplo, ellos proponen saber cuándo una vaca parió, y bueno, ¿cómo saben? Realmente se lo pregunté, le digo, ¿cómo sabés que la vaca parió por el peso? Está bien, ¿cómo lo...? Hay otro sistema que... Bueno, hay dos sistemas. Y él me dice, bueno, mirá, la vaca cuando pasó una vez y perdió 50, 60 kilos, porque parió, ya sabemos el momento que parió, estamos pensando para campos muy, muy extensivos, ¿no? Y realmente este sistema de data master está muy interesante, sobre todo porque están integrando la cabeza identificada electrónicamente y la pesada en tiempo real y sin encerrar directamente a campo o en los corrales en la pasada o en las aguadas y en tiempo real. Y después tenemos tecnologías de comunicación. Realmente eso está avanzando mucho en todos lados, porque ustedes deben decir, bueno, ¿cómo hacemos para comunicar la vaca con los sistemas? Porque no tenemos señal. Bueno, hay estas vacas inglesas, hay una o dos empresas, Vodafone, por ejemplo, es una y hay otra inglesa que están haciendo experiencias con tecnologías de 5G. Hay otras empresas, por ejemplo, IBER, que lanzaron 12 satélites, mini satélites, que son holandeses, y el transmisor de ellos vale realmente, es decir, muy, muy barato. Habíamos arrancado con transmisores de casi mil dólares y hoy estamos con transmisores de 30 dólares. El precio está bajando enormemente en lo que es la transmisión satelital. Y esto un poco se los cuento, viene de otro proyecto, el tema del LORA, que es un proyecto que tenemos en la presidencia de FRADATA, que integramos lo que es el satelital con la radiofrecuencia o el LORA. Hay movimientos de, hay un sistema que es por un chip por radiofrecuencia que se comunican muy de cerca, menos de 5 kilómetros, y es a, a ver, ¿dónde está el? Bueno, en definitiva, el LORA es una central que recibe las ondas de radio y esa recién transmite al satélite. Eso para bajar mucho lo que es, para abaratar lo que es la transmisión y la comunicación. En definitiva, lo que estamos logrando es una gran cantidad de información. Esto, quizá lo hayan visto, la visión digital, hay ya identificadores como Facebook o el identificador de caras, ya hay un identificador, hay identificadores de caras de las vacas. Hay en Balcarce, hay un tambo que está integrado con un sistema neozelandés. Este que les estoy mostrando acá es un sistema de Irlanda. Es una identificación de las vacas, cuando entra al tambo le identifican una identificación facial. en definitiva. Obviamente, robots, drones, y eso están apareciendo muchísimas tecnologías asociadas a la ganadería. Eso es, en definitiva, lo que nosotros entendemos que se va a venir. De alguna manera, hay que ir pensando y abriendo la cabeza de cómo vamos a integrar todo esto para tener la comunicación en tiempo real de los animales y tener la información de lo que va pasando. Eso es, bueno, se ve medio mal, pero en definitiva, lo que nosotros visualizamos es que va a haber una gran cantidad de información que se va a generar y esa gran cantidad de información que se va a generar lo que va a estar diciendo en definitiva es cómo producimos, de qué manera producimos, dónde producimos, cómo se está gestionando la producción ganadera. Y es un gran cúmulo de información. Y ustedes la pregunta van a decir, bueno, ¿qué hago con toda esa información? Hay un montón de situaciones o tecnologías que nos van a permitir hacer una mejor gestión ganadera con menos gente o más eficiente o más específica en cabeza por cabeza, poder identificar, como les decía, genealogías de mejor performance. Todo eso. Ahora nosotros tenemos que comunicarle al consumidor siglo XXI qué es lo que estamos haciendo. Y nos está faltando esa pata, ese canal de comunicación. Imaginemos el mercado de Hacienda Argentina. Todas las cabezas de Hacienda Argentina, imaginemos que tenga una representación digital que cada cabeza que tenemos identificada electrónicamente tenga una representación digital en un soporte tecnológico en la nube. Esto es como si fuera una carpetita. Vamos a un ternero, lo identificamos el primer día con un identificador digital y se abre una carpetita que se llama Token Vaca. Y a partir de ese momento todos los eventos que vamos relacionando del ternero se van guardando en ese soporte tecnológico. Y decimos que eso se va a guardar en una red descentralizada de computadoras que es una red de blockchain. La red de blockchain es cada vez que se sube un dato va a muchas computadoras que son los nodos cuando eso se valida una vez que se valida ese dato ese bloque de datos queda lo que decimos nosotros inmutable. No se puede cambiar nunca más. Lo que se guardó quedó. Y es la misma tecnología que usa las criptomonedas en este caso Bitcoin por ejemplo. Bueno ¿Qué problema resuelve esto? Es que va a alinear los productores con los consumidores y su cadena de valor con las demandas del consumidor. Vamos a poder decirle al consumidor yo produzco inocuamente yo tengo este determinado tratamiento de bienestar animal yo di pasto y lo hice en este lugar y de esta manera y lo van a poder mirar en definitiva en la trazabilidad. Entonces el primer paso de todo esto es crear valor. Crear valor nosotros le llamamos cada vez que la información es guardada en el sistema de blockchain se está creando valor. Porque ustedes con la información esa aparte de hacer su propia gestión van a poder venderla en algún momento. para acompañar a la carne. Van a poder tener el control sobre la cadena de suministros. Llega a haber algún inconveniente sanitario por ejemplo que ya no quiera que haya por ejemplo una aftosa o lo que sea se sabe el animal automáticamente de qué campo salió. Y esa es la trazabilidad ese es un efecto de trazabilidad que es el que busca ese nasa pero es el que nosotros también queremos y que nos sirva. Más claridad a la cadena porque en definitiva toda esta información va a estar disponible para todos los actores no solamente para los productores sino también para los frigoríficos también para los consumidores. es información libre y disponible. Y uno puede decir como productor respaldo lo que vendo porque va a vender un novillo y va a decir bueno mirá acá tenés el novillo y acá tenés mi información de cómo lo produje porque ya está guardada en el sistema en nuestro sistema de blockchain. Se puede transmitir esto es como tener un auto con papeles o sin papeles. imaginemos que todos los autos son sin papeles y hoy viene el sistema de blockchain y dice bueno vamos a ponerle papeles. Cada uno se abre una carpeta y el día que transmiten el auto vamos a ver el ternero transmiten el auto perdón el ternero al invernador del creador al invernador le da el ternero más la información para que siga agregando valor en ese ternero hasta el consumidor. Queremos transmitir valor lo antes posible no queremos esperar dentro de tres años queremos ahora eso. Entonces en la medida que vayamos generando información y guardando es decir creando valor más rápido vamos a poder llegar a decirle al consumidor cómo estamos produciendo. Mejora la transparencia y eficiencia y confianza al compartir información. En definitiva lo que nos va a dar es y controlar las transacciones de los registros. se sabe cuándo se pasa un animal a otro continuamente. Eso va a tener una performance que nos va a permitir acceder a mercados de alto valor no es lo mismo un paquete de carne en Alemania por ejemplo con trazabilidad comprobable con un código QR que no la tenga. Vamos a poder decir respaldo lo que vendo y lo va a poder visualizar el consumidor. Y que demanden trazabilidad porque en definitiva no le vamos a estar dando lo que ellos están pidiendo. Como les decía ¿cómo se efectiviza esto? Esto es un sistema digital un soporte digital en blockchain que lo que hace es que cada ternero físico se transforme en un token es una carpeta digital y a partir de esa carpeta digital cada evento cada hito cada información que se le va generando a ese ternero se va guardando en esa carpeta. Va a estar identificado carabaneado y dado de alta a ese ternero. Este proyecto se llama carnes validadas y es trazabilidad basada en identificación individual de los animales con la tecnología blockchain. Dijimos que es inmutable porque una vez que se guardó la información no se puede volver a cambiar. no puedo cargar un ternero el día que nació es un ternero Hereford tal número y después y macho y después no, me equivoqué mira, era careta. No, ese ternero saldría del sistema. Es perpetua lo que se carga queda para siempre. Es pública porque quien tenga acceso los nodos van a tener acceso a la información y es como que uno pone toda la información a disposición de lo que está haciendo. y descentralizada porque no hay un solo un solo actor que guarde la información sino que hay varios nodos de computadoras que son los lugares donde se va a guardar esta blockchain. Un ejemplo de cómo trabaja por ejemplo un veterinario publica un certificado de vacunación del rodeo luego del trabajo en la manga. Los miembros de la blockchain como dije el de Digi Rodeo por ejemplo hizo el certificado de la vacunación al final del día lo guarda en el celular manda ese certificado a la blockchain. Automáticamente todos los números de caravanas esos van a ser identificados por la blockchain y a ese cada uno de los terneros le va a guardar el certificado de vacunación. Lo van a validar los nodos y una vez que el nodo quede validado como información esa información el registro de certificación de vacunación se comparte con toda la red. Entonces toda la red va a poder decir bueno el Vasco Irizarry vacunó con Aftosa todo el rodeo que tenía. Y después eso los consumidores que escaneen ¿cómo lo van a poder visualizar? Fundamentalmente el consumidor final a través de un código QR. Que ahora lo vamos a ver. ¿De qué estamos hablando en definitiva de agregar valor? Esta es media compleja pero se las vi recién surgió en definitiva se identifica electrónicamente se cargan todos los datos del animal de las cabezas de los estándares que estamos cumpliendo si tenemos un campo ecológico si estamos produciendo a pastizal si tenemos un fildo toda esa información va en la blockchain que se va a sumar ternero más todos los eventos que le vayan pasando durante toda la vida. Llegamos al frigorífico que es la línea negra ¿hoy qué es lo que pasa? Le cortan la cabeza y nos identifican como tropa que es lo que está pasando a Uruguay a Paraguay y aquí en Argentina. Entonces decir ¿para qué hacemos este esfuerzo? ¿Qué es lo que están vendiendo? Y está vendiendo carne es buena es carne buenísima es sabrosa es a pasto como es ahora queremos eso o no queremos ir por más y al ir por más aquí les agrego algo más que va a poder hacer el frigorífico que es identificar la cabeza con el garrón entra la cabeza y se identifica con el garrón esto lo está haciendo Australia lo está haciendo Nueva Zelandia no es algo que estamos inventando la resolución 32 del año pasado del 2018 dice que hay una tipificación por de media res hoy está vigente eso es el romaneo que ustedes reciben debiera ser identificado cabeza por cabeza de cuál es la tipificación de la media res y hay un avance de eso que es la tipificación de la carne que mañana a las 5 de la tarde 5 y media viene la gente de ganadería a explicar cuál es el sistema que están proponiendo de tipificación de la carne ¿a qué llegamos esto en definitiva? que el objetivo es de comoditizar la carne ya no es toda la carne igual en Australia por ejemplo tienen 26 tipos de carne distinta una misma tropa 32 animales tienen una una campana de gauss y en definitiva el 50% son una calidad y tienen distintas calidades de carne en la misma tropa y uno los ve todos iguales y efectivamente no son todos iguales y ustedes dicen bueno ¿para qué sirve eso? porque cada diferenciación de carne que se da en tipificación por ejemplo suma entre 3 y 5 dólares en el valor final entonces tenemos que ir a buscar más precio en los mercados objetivos diferenciándonos y cómo lo hacemos eso con tecnología yo les invito a en definitiva no vales por lo que tienes sino por lo que haces y este sistema de carnes validadas lo que va a hacer es construir reputación reputación de productor reputación de la cadena de valor y los invito a escanear estos códigos QR quienes tengan Apple simplemente le sacan una foto quien tengan Android se tiene que bajar el aplicativo pero veo a ver si creo que lo puse si abrimos esto bien todo puede fallar bueno en definitiva abriría bueno a ustedes se los va a abrir en el teléfono va a abrir como que es lo que le haría el consumidor final en el paquete de carne va a tener ese código QR y al abrirlo va a tener va a tener toda la información de quién cómo y dónde produjo esa carne muchas gracias Pampa bueno muchas gracias Diego vamos a tener ahora unos 15 minutos de preguntas así que vayan levantando la mano y les voy alcanzando el micrófono buenos días definió calidad me gustaría que la defina que explique qué es calidad y distintas calidades ¿cuál es el driver para que ese productor tenga ganas de hacer todo eso si en realidad está viviendo de esto y por ahora no tiene un precio diferencial? excelente pregunta este sistema tal cual está concebido lo que pretende hacer es un canal de comunicación entre el productor y el consumidor un canal directo entre el productor y el consumidor y en el medio está el frigorífico entonces cuando vos vas a ir con un novillo trazado vas a entregar tu novillo tu guía de transporte que no sé cómo se llama en Uruguay pero debe ser algo así y te van a decir ¿tenés trazabilidad? sí acá tengo la caravana no, no la otra la información sí ningún problema la tengo vale tanto es sencillo va a tener valor vos vas a poder trasladar cuando yo dije que es trasladable es porque vos lo que vas a transmitir es un archivo de información y ese archivo lo vas a transferir si solo si te lo pagan al principio lo mandarás gratis pero cuando empiece a ver alguien de todos los actores de frigorífico o de algunos de los actores de productores que estén integrados ni siquiera sean los frigoríficos que estén integrados por ejemplo como consorcio de productores que estén ganando más plata con la carne diferenciada te van a venir a comprar a vos porque tenés la carne trazada con blockchain y están seguros que la carne que vos estás trazando no la estás vendiendo es lo que vos tenés y es lo que vos decís y vos se lo vas a poder transferir automáticamente si te lo pagan es decir va a haber un mercado de información y un mercado de carne ¿está claro eso? teniendo en cuenta que estamos en la República Argentina justamente el tema ese de estar seguro de la información por ejemplo el mercado paga una carne que esté hecha a pasto natural ¿cómo se puede garantizar que ese animal o sea porque el dato lo terminás cargando en un gabinete si ese animal comió vos le ponés que está alimentado a pasto natural pero le está dando 3 kilos o 5 kilos de maíz y lo tenés encerrado ¿quién valida esa información? Yo te lo llevo a otro a otro mercado porque en definitiva vamos a estar usando tecnologías y y modalidades de comercialización que se están que vienen de otros sectores cuando vos vas y elegís un hotel en una de las en Booking por ejemplo y a vos vas y vas a elegir el hotel ¿qué mirás? la reputación y vos mirás la reputación alguien que le dice mira este sí está bien está mal hay cosas que te dicen que está mal en definitiva esto es un sistema que vas a construir reputación como productor si hay alguien que te engancha en el camino el veterinario un vecino alguien va a ser como un LinkedIn en definitiva vas a tener reputación si en algún momento que vos tenés que construir una herramienta para construir reputación entonces lo importante que hay que entender es que vos vas a poder embromar el sistema una vez si te arreglás con el frigorífico dos veces pero si en algún momento salta te caíste del sistema este es un sistema que va a transmitir confianza es como Mercado Libre o como todo hay una construcción de reputación vos no te cuestionás a ver si es verdad o no es verdad la foto de la licuadora que está por comprar es si en algún momento alguien te miente vos tenés herramientas para en definitiva bajarle la reputación que es el peor castigo que va a tener este sistema porque uno va a tener que construir confianza y en eso es los frigoríficos recién se lo acabo de preguntar a Víctor Tonelli bueno mirá hay gente de los frigoríficos y los malos de la película y son tan malos hasta cierto punto porque hay gente que lo está entendiendo como frigorífico habrá otro frigorífico que presten servicio a grupos de ganaderos que están hoy exportando y tengan una marca de carne y la estén comercializando estén integrados de punta a punta entonces el frigorífico es se va a subir al negocio en la medida que haya negocio esto es como todo y van a hacer la tipificación si o si es un servicio del frigorífico y estamos hablando solamente hoy de mandar una caja de carne con piezas lo que estamos viendo en el mercado y en estos dos meses que estamos realmente trabajando interiorizando en el mercado es que el mercado está yendo al ciclo 3 y el ciclo 3 es vender el bife el bifecito con el código QR y que el ama de casa o en Europa o en Estados Unidos identifique qué es lo que está comiendo un bife y es lo que lleve es decir que el frigorífico todavía le falta una pieza una pieza más que es justamente el ciclo 3 todos van a estar todos los animales van a estar hay un caso de uso que estamos explorando que es justamente la trazabilidad genética por eso que yo por ahí lo comenté medio por arriba desde el tema de la inseminación vos tenés un rodeo de los 100 animales que inseminaste hay 53 60 animales que van a hacer inseminación a los 45 días de ecografía y vos ya sabés que esas vacas te van a parir esas 60 vacas te van a parir a vos un terreno de inseminación y después largás son todos hijos del toro Berlín porque me acuerdo el nombre de Berlín por ejemplo y los otros van a ser el toro Carlos el toro Carlos que tenés vos de la cabaña cerca o uno que te guardás y la diferencia genética va a ser importante en eso entonces te importa saber la genética del padre y la genética de la madre también como trazabilidad de performance porque vos cuando si vos sos un vendedor de terneros vas a querer lo mismo que en el frigorífico vas a transmitir información al invernador le va a interesar saber que vos le estás dando un animal de hijo de Berlín y es probable que te lo reconozca en precio también el caso de Paraguay que comenté la diferencia eran abismales porque había terneros que ganaban 300 gramos y otros que ganaban un kilo entonces son dos especies distintas vamos a llamarlo de esa manera y ese tipo de cosas son la información es la que la que vamos a tener en uso en uso la tenemos que usar la tenemos disponible mírenla explórenla y búsquenla porque realmente está habiendo mucho mucho desarrollo y estén alertas y atentos con este tipo de cosas hablaste mucho de la identificación individual del animal obviamente está buenísimo el poder hacer el seguimiento animal pero yo pensaba un poco en el mercado cuando vos vas a buscar un mercado estábamos necesitando un volumen y por ahí necesitamos una homogeneidad en la mercadería que estamos intentando comercializar con otro país crecen en los protocolos productivos en las certificaciones ganaderas que puedan existir en poco tiempo en la Argentina realmente va a ser toda información que vas a poder comunicar si van a ser la respuesta es si creo si lo vas a hacer lo que habría que ver es que te demanda el mercado habría que estar atento a que te demanda el mercado para no pasarse de la de la línea de hacer más de lo que te demanda el mercado porque por ahí pasa que el mercado te pide no sé 10 datos 15 datos y vos cumpliste con esos 10 15 datos un mercado específico saber quién lo produjo verte la cara vos como productor sabés que no tenés los empleados en negro saber que no tenés desmonte saber que no usaste antibióticos y saber que es una mineral que está criado pasto y les y les satisfizo al consumidor y por ahí hay esfuerzos adicionales tenés que estar atento a eso a las señales que te van a dar los compradores es decir bueno mirá yo necesito que me trases tal cosa porque me lo está pidiendo el mercado entonces no pasarse de mambo en hacer más de lo que pide el mercado estén atentos a lo que pide el mercado los protocolos existen lo que estamos viendo es buenas prácticas ganaderas y hay 40 ítems si vos tenés que cumplir con los 40 probablemente que te vuelva loco te frustre empezá de a 2 esto es como el linkedin en definitiva viste que el linkedin cuando vos te cargás un perfil le pusiste la foto le pusiste el nombre quién sos que yo principiante bueno arrancás como principiante y vas probando y mirá lo tenés que identificar electrónicamente al animal y bueno ahí vas a probar primero lo tenés con la caravana analógica no gastes un mango cargá la caravana analógica y te vas a gastar los dedos poniendo los datos cada vez que vas y decir putz en vez de los dedos por ahí me compro 50 centavos de dólar más me compro una electrónica con la varilla y los identifico entonces vas a ir creciendo vos en tu aprendizaje del sistema pero siempre teniendo en vista qué está pidiendo el consumidor del siglo XXI no el frigorífico el consumidor estemos atentos a lo que nos pide el consumidor y estemos atentos a quienes dentro del mercado están llevándole la carne que produce el consumidor porque si vos seguís con el tema del frigorífico de vender carne y no identificarla todo lo que haces es como hoy al garete tenemos que tratar de identificar cuáles son los canales que se van a desarrollar porque los canales que se desarrollen van a ser canales que estén alineados con el consumidor que esté dispuesto a pagar un mango más o cuántos mangos más están dispuestos a pagar como en el caso de los australianos que realmente tuvieron mucho mucho premio hoy si vos me preguntás cuánto es el premio por diferenciar la carne argentina uruguaya no lo sé no lo sabemos en diciembre por ahí te lo puedo decir Diego acá dos preguntas una es cómo tienen pensado las distintas etapas de producción para un criador o un recreador que no va a vender ese novillo o ese novillito terminado o esa vaca terminada cómo captura valor ese criador que vende el ternero a uno que lo va a terminar cómo captura valor porque yo te paso la información como criador de mi ternero te la vendo a vos vos lo recriás lo terminás con toda la carga de información y capturás a lo mejor el valor que te paguen por esa información ahora el criador cómo captaría ese agregado de valor esa es una y la otra pregunta es cómo lo están viendo para el mercado interno que es tan fuerte en Argentina vamos a empezar por la última el mercado interno en Argentina si bien hay alguna diferenciación en las parrillas me pasó hay una parrilla que es la más famosa de un don don J que es la top de Argentina fuimos a charlar con ellos y dijeron espectacular lo que están desarrollando buenísimo buenísimo y si me va a diferenciar la carne le digo bueno podemos hacer una carta de carnes entonces vos en la carta como tenés la carta de vino tenés la carta de carne un código QR le ve la cara del productor de dónde viene ah espectacular dice pero yo compro todo a pasto ah sí mirá que bien bueno entonces mirá te voy a mostrar dice yo elijo los animales a pasto todo definitiva nos llevó a la cámara nos mostró los bifes estos a pasto estos a pasto y digo cómo sabés que es pasto en definitiva el tipo hoy lo está vendiendo como pasto el mercado interno por más que quiera no estoy convencido todavía que sea el que te premie eso sí está clarísimo en el guayú porque el guayú es una carne y otra carne entonces esa sí la están pagando esa misma parrilla 300% la diferencia pero te ve compra un guayú un animal un novillo por mes entonces no no es una escalabilidad el mercado interno no estoy seguro que premie eso hoy en Argentina y la otra pregunta es cómo el creador va a capturar por un lado por el derrame en algún momento tiene que haber derrame hacia atrás y tenemos debiera haber derrame hacia atrás en la integración de las cadenas virtuosas que nosotros llamamos que tiene que empezar del consumidor el que capte precio el consumidor va a preferir la carne del invernador que está que está pasándote información que está en blockchain que está validado en definitiva tiene que la carne validada y ese te va a comprar a vos que tiene la carne validada si eso va a ser rápido gringo no lo sé no lo sé si va a haber algún otro tipo de monetización interna porque cada vez que la monedita la información se transforma en valor es probable que eso en el sistema para nosotros es una moneda es como si fuera un bitcoin es probable que en algún momento tengamos algún tipo de monetización de ese bitcoin o de esa moneda de carne validada en definitiva yo soy de Paraguay productor agropecuario al decir agropecuario hacemos las tres actividades la agricultura la ganadería y también la explotación de cernos en nuestro país nosotros estamos tratando de unir un poco a todas las carnes no tenerlas las carnes por separado porque en definitiva son las proteínas de las carnes diríamos y sabemos muy bien que las otras explotaciones diríamos también tienen tienen y es el objetivo de todas las otras de las otras diríamos de los otros productores también vender animales diríamos trazados o productos saludables que es lo que vos dijiste yo me pregunto una cosa en ganadería permanentemente estamos con esa terminología decir producir a pasto muchas veces geográficamente podemos estar ubicados en diferentes lugares con diferentes potenciales con diferentes potenciales también de pasturas que no nos permiten producir a pasto porque producir a pasto es alargar el ciclo biológico de ese producto que queremos terminar y agrandar el tiempo va a repercutir directamente en la calidad de la carne se va a perder terneza entonces hoy escuché en la sala hablar mucho del animal a pasto ustedes creen que un animal bajo los sistemas parecidos a los nuestros nosotros hacemos la cría a campo la recría a campo diríamos a campo con alguna ayuda si es que lo requiere para no para que ese animal siga siempre su aumento de peso sin que tener que tener las consecuencias que uno no le recupera más y hacemos la terminación a grano ustedes dicen que terminar un animal a grano dentro de un tiempo un tiempo prudencial es no producir carne saludable bien muy buena pregunta nosotros lo que vamos a hacer es el soporte tecnológico nosotros vamos a reflejar lo que ustedes hagan como productores lo que el que haga el negocio con el consumidor o con los consumidores y venda y se ponga de acuerdo cuál es la terminología de a pasto porque también está el de los animales felices no sé si lo he escuchado viste que quieren ver animales felices el animal feliz está en el campo dando vuelta y vos le diste el grano abajo de un alambre y es animal feliz y le gusta también entonces a pasto puede ser reemplazado por animales felices por alguna otra terminología marquetinera que tenemos que desarrollar como productores que en definitiva termine satisfaciendo al consumidor porque el consumidor te pide a pasto como este que te puse de la parrilla que a él le parece todo a pasto y es todo fieldot no es ni siquiera determinado a corral no es fieldot pero no lo sabe lo que hay es una gran ignorancia del consumidor entre lo que te pide y lo que vos le podés dar y ahí va en el relacionamiento comercial que va a haber entre la cadena entre los consumidores que vendan y cómo se comunica eso y qué te va a aceptar el consumidor como a pasto nosotros sabemos que de acá de Rosario para arriba todos los animales Bradford Brangu lo que haya y es muy difícil terminarlo lo mismo que ustedes en Paraguay si no lo terminan con grano pues se le alarga y bueno será una manera usted alguien dentro del sistema va a ver que diga bueno mirá la Hilton a pasto hoy se está vendiendo la Hilton a pasto y bueno y todos saben que hay un pedacito de grano pero sin embargo siguen diciendo que es pasto bueno si el consumidor lo acepta de esa manera habrá alguna manera que se refleje eso en el sistema y que dirá bueno mirá caminando en el campo felice con un alambrado con grano y es a pasto y bueno fantástico yo no te digo que no yo te estoy diciendo que va a ser una cuestión de acuerdo porque va a haber transparencia sobre la información en el sistema y esa transparencia se tiene que poner arriba de la mesa en definitiva entre el consumidor y el vendedor de carne en Europa o en donde sea el destino bueno concluimos el tiempo así que le vamos a dar un fuerte aplauso a Diego muchas gracias y si alguno quiere hacerle alguna preguntita afuera va a estar Diego y lo sigue contestando muchas gracias 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 gracias